Muy buenas Slayer, que tal, como lo lleváis, aquí estamos de nuevo en Daulis, cazando Behemoth fríos, porque hace mucho frío No se han convertido al Rasgate, al tono navideño, le han puesto su musiquita de fondo así como de navidad, me gusta, me gusta, me gusta Y nos han metido muchas bolas de nieve, vale, nos han metido muchas bolas de nieve, las cuales, pues bueno, sirven para tirar Behemoth Vale, eso, o dar a la cabra, tienes aquí y le dices cabra, pum ¿Cómo? ¿Le da la cabra? ¿La atraviesa? No lo puedo creer Ah, pues sí, la atraviesa, genial, una cosa que no sabía, acabo de descubrir Bueno, el caso es el que se llama Es que aparte de cambiarnos Daulis y retocarnos todo esto, nos han metido dos juegos, vale Uno de PvP, uno de PvE, mentira, PvE no hay, son dos PvP, vale, a darse bolazos entre jugadores Bueno, el caso, nos venimos, tenemos en primer lugar a Oz, que nos va a regalar cosillas, vale De hecho, mira, para que os hagáis una idea de cómo os quedan los jerseys, me queda un poco alto, pero más o menos así, vale Bueno, tenemos varias recompensas, unas de pago, otras gratuitas a cambio de monedas Y luego, pues, vamos a recibir un montón de monedas que os iré diciendo y os iré comentando, vale Os voy a explicar un montón de cosas, porque nos han dicho que iban a implementar cosas que realmente no han implementado Y ahora os voy contando cuáles son Pero de momento nos vamos a centrar en la parte de Oz y sus regalitos Bueno, si nos vamos a la tienda de eventos, nos vamos a encontrar con que tenemos las manoplas, la bandera Tres aspectos de armadura, vale, que serían estos tres jerseys que están súper chulos, muy bien Aquí a cada uno cual le guste, digo que están súper chulos por decir algo, porque a mí no es un estilo que a mí me guste Pero, oye, para el juego está bien, ¿no? Un toque navideño Y luego tres curiosidades que son consumibles, vale, una vez que los usas, se gastan ¿De acuerdo? Perfecto, pues ahí tenemos bastantes cosillas Luego también tenemos regalitos, regalitos que como ya bien hicieron con los eventos pasados Pues bueno, te pueden tocar diferentes cosas y esas historias, ¿no? Está todo un poco bugadillo, pero bueno, ya sabes, daules y si no tiene muchos bugs, pues no es daules Bueno, esta sería la parte gratuita, ¿no? Por así decir, a qué me de moneda De hecho, ya tengo 100 monedas, podríamos comprarnos un jersecillo o algo, pero bueno Voy a aguantar por los 400, esas 100 monedas las he conseguido en poco tiempo, ¿eh? 20 minutillos, media hora que he estado echando un vistacillo, pues ahí lo he conseguido, ¿vale? Bueno, me he venido a la fuente a coger la moneda Y básicamente me han dado 50 monedas, me han dado otras 5 monedillas más sueltas y alguna otra cosilla, ¿vale? Con lo cual de ahí hemos sacado bastante, simplemente por ir a la fuente y cogerla 50 monedas, ¿vale? Hay algunas zonas en las que está un poco bugueado esto de las bolas Mira, pum, explotan a más lanzarla Y cuando se la lances, explota Mira, esa desaparece, ni se lanza Está un poco bugueado todo esto, ¿vale? Ya sabéis, es daules Bueno, centrémonos y vayamos a algo importante A ver, ya hemos visto que Oz nos va a dar los premios, ¿no? A base de monedas que consigamos, que ahora veremos dónde las conseguimos más, ¿vale? Ya sabéis, en la fuente diariamente cuando la cogéis ya son 50 monedas Con lo cual, oye, bastante fácil, ¿no? Luego si nos vamos al pase de cacería, aquí veis abajo que pone cambiar pase de cacería activo Si le pincháis vais a ver que os sale, que ya tenéis de normal Y luego tenemos 3 más, ¿vale? Estos 3 más serían con platinos para conseguir, pues, la respectiva recompensa que nos sale por aquí, ¿vale? Ya está, o sea, quien quiera pagar, pues pagan y ya está Yo pienso que en un futuro seguramente todo esto, no sé cuándo, ¿vale? Esto es un triple que me tiro yo Seguramente todo esto salga en la bóveda Que ya sabéis que ahora ganamos muchos puntos, o sea, muchas monedas de bóveda Por este nuevo, no todo iba a ser malo, ¿no? Pues ahora ganamos muchos puntos de bóveda Y, pues, en la bóveda yo creo que tranquilamente en algún tiempo, no sé cuándo Pero seguramente en algún tiempo nos saldrá Bien, dicho esto, tenemos 2 minijuegos, ¿vale? ¿Cómo vamos a esos minijuegos? ¿Cómo los conseguimos? Sí, en el vídeo anterior que os comenté Decían en qué islas estaban Pero que ya no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues para meternos en esos eventos Tenemos que hacerlo de la siguiente manera Campo de batalla, ¿vale? Hay que yo sepa en 3 sitios, ¿vale? Nos decían que habían 4, pero yo me ha parecido ver que solo había en 3 Uno de ellos es Pasaje Ártico, 7-10 ¿Y por qué sé que es ese? ¿Por qué lo recuerdo? Bueno, porque aquí en eventos, ¿vale? Ya sabéis que tenemos aparte de abajo esa información Eventos isleños Nos vienen con 2 bolitas de nieve, ¿vale? Guerra de bolas de nieve y fuertes de nieve Yo he llegado a probar uno de ellos, ¿vale? Lo que es la guerra de bolas de nieve ¿Cómo consigo meterme en estos eventos? ¿Cómo consigo jugar? Bueno, pues estos eventos salen como cualquiera de los otros Cada X tiempo, aleatoriamente, sale un evento en estas islas Concretamente, pues te saldrá o uno o otro, ¿vale? Entonces, una vez que sale el evento Como cualquier otro, os acercáis hacia el icono del evento Y ahora os pondré aquí una imagen arriba de uno de los que he hecho yo, ¿vale? De la guerra de bolas Cuando llegues a la zona del evento, hay una bandera en todo el medio Y alrededor habrá como bolitas de nieve como las que había aquí en el Rushgate Pero sin buguear Entonces, te acercas a la bandera Le pulsas a la tecla que te ponga Y una vez que le pulsas, te va a poner el contador de tiempo Bueno, pero el contador incluso me lo ponía antes En el vídeo de aquí arriba lo estaréis viendo Estoy señalando para allá, pero no sé realmente para qué lado va a salir Bueno, lo tenéis, ¿vale? Yo hago así para arriba y ya buscáis el cuadrado Y el caso es que me puso 4 minutos, quiero recordar Y bueno, durante esos 4 minutos es darse bolazos Ya os diré truquillos para darse bolazos Y bueno, básicamente estoy viendo La primera vez que yo lo hice, te das un bolazo Te quedas congelado o congelas al del otro Y te dan, si congelas al otro, te dan un punto Quien consiga más puntos al final de que haya el tiempo Pues ya está, se llevan más premios, ¿vale? Igualmente, aunque no quedes primero, te van a dar premios, ¿vale? Solo por participar en el evento te van a dar No sé si eran... No me acuerdo cuántas monedas Os lo he dicho en el vídeo anterior, ¿vale? Estoy grabando todo esto como muy a seguido para que lo tengáis prontito Y no me acuerdo cuántas monedas eran Pero van a dar unas cuantas monedas, ¿vale? Y también os van a dar méritos Me parece que eran 20 méritos Con lo cual, oye, pues está bastante bien, ¿no? Y algún regalito de estos navideños Que como en el evento anterior Pues bueno, nos darán los consumibles esos gratuitos Que ahora os lo enseñaré Y regalamos por el... Para que la gente disfrute y saque su pedencarita y esas cosas, ¿vale? Entonces, hemos dicho que lo tenemos en pasaje ártico, ¿vale? Esto de por aquí Luego teníamos, evidentemente, que buscarlos en los que son de helado, ¿vale? Tenemos en desfiladero helado Todos los que haya nieve y Vegemude de hielo Ahí tenéis probabilidades, ¿vale? Aquí tenemos otras dos Y luego el yermo ni veo Que son los tres que he encontrado No sé si habrá alguno más Pero de momento con esos tres yo creo que os va bien, ¿vale? Tenemos dos de nivel alto Y uno de nivel medio-bajo, ¿vale? Que sería este de aquí Luego había también regalos, ¿vale? Esos regalos que tenemos por ahí Que encontramos Que os dejaré por aquí también Por aquí, ¿vale? No sé, por todo Así como lo ven Bueno, pues, que os enseñaré Qué cosas dan y demás Vale, rápidamente Que estaba editando y me he dado cuenta Que no os lo he comentado Ahora los Vegemude van a dar bastante más experiencia El máximo va a ser 225 Ya sabéis, 5 niveles por encima nuestro Venga, seguimos con el vídeo Mira, si os fijáis Uy, qué bien me viene esto En los eventos anteriores Tirábamos calabazas Bueno, pues en este evento Uy, qué bien me viene esta gente Tenemos estos regalos, ¿vale? Que nos lo van a dar recogiendo cosillas Espera, quieto ¿Ves? Mira, ficha suprema de recompensa Más uno Y me ha dado una fichilla ¿Vale? Vamos a tirar nosotros uno Que nosotros también tenemos aquí Para que la gente disfrute No te vas a curiosidades Tienes que equipártelo en curiosidades A mí me ha costado un poco La primera vez que lo he hecho ¿Vale? Soltamos Trincamos Y me ha dado un caldero De la Gran Nevada Pues ya está, ¿vale? Y aquí, pues, ya vas poniendo Tus cosillas Mira, vamos a dar un regalo De la Gran Calabaza Que tengo de hace tiempo Y no lo gasto Bueno, regalos para todos Ya sabéis Habrá un montón de gente Poniendo regalitos y esas cosas Así que Yo creo que hemos abarcado Bastantes cosas, ¿no? Ya sabéis Cómo conseguir con Oz Los regalos nuevos Ya sabéis Cómo conseguir la forma De pago Recordad que Del 24 al 26 Nos van a dar Cosillas gratis Que hay que meterse Y ver por la tienda Ya lo estaremos en un vídeo Luego tenemos Que iban a meter Varios parches, ¿vale? El tema de las misiones Que, por cierto Aún no he visto Que te dice Recolecta un Bijin Bueno, pues El Recolecta un Bijin Todavía lo de las misiones Sigue buggeado Pero no solo de las misiones Sino que también Nos habían dicho Que Nos iban a meter Que cuando maté Hacemos a los Begemuth Nos iban a dar Rams Bueno, pues esto Todavía no está puesto ¿Vale? Me imagino que todo esto Lo meterán en la 1, 5 o 2 Cuando quieran hacerlo Porque Sin avisar Y sin hacer Previo parche Nos han puesto Y nos han dado Rams Y méritos Y chispas Y corazones Y muchas cosas ¿Vale? Nos han dado muchas cosas Que yo tengo a tope Que de hecho Yo ya me he liado con lo mío Y he dicho Bueno, pues a ver Ya he completado Todas las resistencias He completado por aquí también Lo de la poción de vida Que me gustaba Todo lo de Esta zona de aquí también Y de aquí Porque no he querido ¿Vale? Pero, o sea Menos méritos de combate Que es lo que más he gastado De Rams Me han dado Como otros 900 mil y pico ¿Sabes? Como gasta Y todavía me quedan 293 Así que Ahí los tengo ¿Vale? Por si acaso Y bueno Iban a hacer cambios y demás Así que según lo vayan haciendo Pues ya los iremos viendo Decían que iban a cambiar también Aquí los Begemuth Que iban a poner Mira, esto sí que lo han hecho ¿Vale? Ahora cuando pinchas en la isla Que desbloqueas Sobre todo para esta gente nueva Que está aquí a lo loco Pues te va desbloqueando Que Begemuth te vas a encontrar En esas islas Cosa que, bueno Pues más información Eso está muy bien Y decían que iban a cambiar Algunos aspectos Pero bueno Esto más o menos sigue igual Vale Y recordar que A través de las misiones Cada vez que completéis Una de estas misiones Vais a recibir 10 monedas También de la Gran Nevada ¿Vale? O sea que ¿Cómo se reciben monedas? Con la fuente Con las misiones Y con los eventos Así que ¡Hala! A ganar monedas A tirarse Bolas Y esas cosas Que se hacen Con la nieve El frío Y esas cosas ¡Hala! Nosotros nos quedamos aquí Pasando frío Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Cualquier cosa Pues me lo dejen En los comentarios Que luego antes que pueda Pues os contestaré Y sobre las build Que me estéis preguntando Haré un vídeo En el que no solo informaré De la build que uso Sino que lo haré Haré algo espectacular Bueno espectacular tampoco Pero haré algo bueno Ingenioso Para que os sirva De ayuda a todos Tanto a los que más veteranos Como a los que estéis empezando Y os ayude Y os ayude a decidir Muchas cosas Así que espero que os haya gustado Disfrutar de la gran nevada Y nos vemos dentro de poquito Con más Intentaré hacer un vídeo Solo de los juegos Y disfrutando tips y consejos Porque ya he visto Alguna cosilla Que puede estar chula Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y recuerda Si Que estamos cerca de los mil Daré ahí un like Y suscríbete hombre Suscríbete que no cuesta nada Nos vemos Adiós Chao chao